¡Muy bien! ¡Ahí se viene un gran contrapunteo! ¡Eso! Huancaino que se respeta, baila su huaylas, su huaylas antiguo, su huaylas moderno. Va bailando el huaylas antiguo, los pasitos. Así es el conjunto de trillayu, huaylas de Palmayo. Así es el trillayu, huaylas de Palmayo. ¡Eso! ¡Es nuestro viril huaylas antiguo! Ya se viene la fiebre del huaylas. Así estaremos transmitiendo en Tiyari Chico el día 3 de febrero. Gracias al conjunto de huaylas Sumayaku. Conjunto de huaylas antiguo. ¡Salud, salud! Johnny Paulino Ramos. ¡Salud, salud! ¡Stalin, mesa! ¡Ahora, pues ahora! ¡Ahora, pues ahora! ¡Ahora, pues ahora! ¡Bailas, bailas! Muy bien, bravo, bravo Muy bien ahí, una bonita costumbre Aquí siempre con el señor Walter Mesa Salud, salud del Walter En la educación del Social Cultural Palmayo Tengo esta oportunidad para agradecer a la familia Porta Palomino Por su invitación, la primera invitación Pues el niño se ocupa que derrame bendiciones a esta familia Porta Palomino Pues quedamos eternamente agradecidos al nombre de todos los socios, simpatizantes y todo el consejo directivo Joven, muchísimas gracias, estaremos pasando al costadito nada más Muy agradecido, la bonita Muy bien ahí el agradecimiento a la familia que nos ha brindado esta linda cerveceada Muy sabrosa por supuesto 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 Música ¡Gracias! 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 Ahí viene el mayordomo 2019 Walter Mesa ¡Suscríbete al canal! 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 Acá estamos bailando en la orquesta, la orquesta nos ha fallado, no estoy conforme, está bien. Muy bien, viene llegando con su cajita de cerveza. Muy bien, viene llegando con su cajita de cerveza. Muy bien, también vienen llegando con su cajita de cerveza. Muy bien, viene llegando con su cajita. Muy bien, viene llegando con su cajita de cerveza. Muy bien, viene llegando con su cajita de cerveza. Muy bien, viene llegando con su cajita de cerveza. Muy bien, viene llegando con su cajita de cerveza. Muy bien, viene llegando con su cajita de cerveza. Muy bien, viene llegando con su cajita de cerveza. Muy bien, viene llegando con su cajita de cerveza. Muy bien, viene llegando con su cajita. ¡Gracias! 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 ¡Guaire, Chónico, Olivo, Ramos! Estos guainos, estos santiados en el recuerdo. ¡Guaire, Chónico, Olivo, Ramos! ¡Guaire, Chónico, Olivo, Ramos! ¡América y el mundo! ¡Guaire, Chónico, Olivo, Ramos! 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 ¡Guaire, Chónico, Olivo! ¡Guaire, Chónico, Olivo, Ramos! ¡Guaire, Chónico, Olivo! ¡Guaire, Chónico, Olivo, Ramos! ¡Guaire, Chónico, Olivo, Ramos! ¡Guaire, Chónico, Olivo, Ramos! ¡Guaire, Chónico, Olivo! ¡Guaire, Chónico, Olivo, Ramos! ¡Guaire, Chónico, Olivo! ¡Guaire, Chónico, Olivo, Ramos! 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 ¡Guaire, Chónico, Olivo! ¡Guaire, Chónico, Olivo, Ramos! 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 ¡Vamos! A bailar, a bailar, señora Lourdes Mesa, de la Florinda Yacua. ¡Está para ellos la filmación! ¡Exclusivo para Stalin Mesa! ¡Gracias! Ahí viene sirviendo su cervecita. ¡A bailar, a bailar! ¡Guailas Antiguo! ¡Muy bien! ¡Fue la gran orquesta! Super Fashion Guapos del Perú. ¡Salud, salud, señor Walter Mesa! ¡Salud, salud! ¡Gracias! 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 Saludos para Stanley Mesa y esposa, Candia Moreno, el señor Antonio Camposano y esposa, Natalia Mesa. Saludos para la pública Camposano, Ángel Camposano, Antonio Mesa, Chiara Camposano, Hipólito Mesa, Víctor Mesa, Eloy Mesa y esposa, Betty Chávez. Saludos para los Estados Unidos, Víctor Macha, Lili Mesa y esposa, Natalia Mesa, Elio Mesa, Bartesa, Roy Camposano. Saludos para los Estados Unidos. 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 La gran bajada de Reyes, de los residentes de Palmayo, aquí en Huancayo. La gran bajada de Reyes, de los residentes de Palmayo, aquí en Huancayo. La gran bajada de Reyes, de los residentes de Palmayo, aquí en Huancayo. La gran bajada de Reyes, de los residentes de Palmayo, aquí en Huancayo. La gran bajada de Reyes, de los residentes de Palmayo. La gran bajada de Reyes, de los residentes de Palmayo. La gran bajada de Reyes, de los residentes de Palmayo, aquí en Huancayo. La gran bajada de Reyes, de los residentes de Palmayo. La gran bajada de Reyes, de los residentes de Palmayo, aquí en Huancayo. La gran bajada de Reyes, de los residentes de Palmayo. La gran bajada de Reyes, de los residentes de Palmayo. La gran bajada de Reyes, de los residentes de Palmayo, aquí en Huancayo. Salud, salud con toda la gente Allá en Utah Sosimo Rojas Gloria Inga Ahí vienen lanzando al ritmo de zapateo Ese es el cariño Tu aprecio Ahí viene sirviendo La rica cervecita a todos los que se han dado Salud, salud Ahí está la señora Salud, salud señorito Tiene sirviendo La señora Buenaventura Mesa La señora Buenaventura Mesa a todos sus familiares e invitados Una bonita costumbre Servirse un vasito de cerveza Con todos los familiares, amigos que se han dado cinta A esta gran reunión Salud, salud señora Buenaventura Viene sirviendo la cervecita a todos sus amigos, familiares Que se han dado cita Ay, esto viene la adicta ¿Puedes tomar un vasito? Directamente Estoy bien orgullosa La vida por salida La libertad Sacando cara con la familia Mesa y la casa Uy, ahí Claro, todo chongo salto El anexo de Palmayo Que mejor Reunidos aquí Con la gran orquesta Show Impacto Salud, salud Ahora pues ahora ¡Vamos a la gran orquesta! ¡Vamos a la gran orquesta! ¡Vamos a la gran orquesta! A bailar, a bailar, señor Walter Mesa, en esta gran festividad de la Bajada de Reyes, de los residentes de Palmayo. La Bajada de Reyes Bien, bailas, bailas. ¡Bailas, bailas! ¡Bailas, bailas! ¡Bailas! 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 Salud, salud, Orlando Mesa y yo, que están en mesa. Salud, salud, ahí están, embotellamiento. Salud, 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 salud. Hola, señora Buenaventura Mesa, viene sirviendo su cervecita. Aquí también la otra mayordoma, viene sirviendo la cervecita a todos. Stalin Mesa los está viendo desde los Estados Unidos. Un saludo para la familia. Guaylas, guaylas. Salud, Stalin. Salud, Stalin. ¡Vale, hijo! ¡Vale, hijo! ¡Vale, hijo! ¡Vale, hijo! Somos Producciones Patrons Santiago, no te equivoques, no te confundas. ¡Muy bien! ¡Ahora, pues ahora! ¡Super Impacto! No me vuelvo a enamorar, ni mucho menos de ti. Yo de ti me enamoré, sin saber que me querías. ¡Eso! La Marte, justo a tiempo, me salí. ¡Wiver Mesa, Jocelyn Urbano Pérez! ¡Ahora, pues! Somos Producciones Patrons Santiago. ¡Ay, Santiago, Santiago! Ya se viene la edición del Santiago 2019, con Producciones Patrons Santiago. ¡A bailar, a bailar! ¡Señor Walter Mesa! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡A bailar, salud, salud! ¡A bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡Gracias! 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 ¡Somos Producciones Patrón Santiago! ¡Está mi mesa! ¡Esta es tu fiesta! ¡Gracias! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias por sintonizarnos! ¡Somos Producciones Patrón Santiago! ¡Muy bien ahí! ¡Gracias por sintonizarnos! le vienen sirviendo de canto a canto la rica trucha con su respectivo choclito muy bien, buen provecho, buen provecho primicia producciones ahí almorzando provecho, provecho ahí con todos los amigos que se vienen sirviendo en el riquísimo almuerzo buen provecho, buen provecho, por aquí nos encontramos muy bien, ahí vienen sirviendo de almuerzo lo que se levanta de aquí no hay que dejar pasar ahí están sirviendo, riquísimo, trucha de acarrilla con su papita y su choclito buen provecho, buen provecho, buen provecho con Walter Mesa saboreando la riquísima trucha saludos, saludos muy bien, aquí estamos con Jesús Salvador muy bien, buen provecho ahí con toda la familia Mesa y viene disfrutando este riquísimo almuerzo somos Producciones Patrón Santiago ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien Baila